¡Hola amigos del canal Random! Como muchos de vosotros recordaréis apareció un personaje llamado Aurostop que se autoproclamaba el mejor youtuber del mundo desafiándonos a un juego, Team Fortress 2. Pues quería comentaros que el desafío se ha completado con victoria del canal Random. Y bueno, tengo entendido que esta persona ha subido un vídeo con un resultado distinto, pero bueno, si lo queréis ver pues aquí os dejo el vídeo y bueno, darle un saludo de nuestra parte, ¿no? Así que aquí os dejo el desafío. Bueno Aurostop, aquí estamos, un saludo por lo menos, ¿no? Sí, hombre, sí, hombre, ven para acá, ven para acá, mira. Ey, ey, ¿qué pasa? Ah, sí, un saludo, colega. Bueno, ya empezamos, tío. Es que eres un trampas. Bueno, pues ahora te lo voy a devolver yo a ti, ¿no? Oh, sí, mira, 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 mira. Me voy a dejar morir por ti. Mira, te dejo una, te dejo una. Mira que calvo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Ay, ay, toma. Mira que te gusta cerrarte con los muertos. Pues toma. Oye, oye, mira aquí, que es otro saludo. Sí, ¿eso para qué sirve? Este es para la familia. Pero, pero, chicos, ¿eso también me mata? Venga, mira, aquí, aquí te voy a pillar de espalda. Toma. Tramposo. ¿Qué? No te lo esperabas, ¿eh? Claro, es un tramposo, es un calvo asqueroso. ¿Para qué? Mira, mira, mira. Ay, 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 que te veo, te veo. No me ves, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te voy a pillar, te voy a pillar. Tengo un regalo con ti. Tengo un regalo, tengo un regalo. Toma, ay. Uy, 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 nada. Toma, ni nada. Mira, 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 me tiró el piso. Asqueroso, tío. Anda, ay, qué es malo, eh, que me ha caído la puntería, tío. Tío, tío, chino. Qué es mala puntería, tienes, pimpinalo. Qué es mala puntería. Toma, tú. A ver, al resto. Vamos a tirar ahora. Te veo. Toma, sí, toma, no, págalo. Si casi me has matado de un tiro. Eh, pues quería hacer jugar, te importa. Ah, cuña, una flechita. Toma, calvo, un premio para ti, para ti, para ti, nada. Joder, que no se me moví el muñeco, tío. Que encima tienes hasta suerte. A ver, pimpinala. Anda, mira, manda un arma nueva. Toma de mierda, va. Mira, mira, te voy a ganar con esta manana. Le doy, no me da, no me da, no me da, no me da. ¿A qué ganas, a qué ganas? Toma. A la primera, a la primera. Bueno, a la primera, a la primera. Degraciado, toma, un premio. Feliz Navidad. Toma. No, no, no. Toma, tengo un premio. Toma, mamá. Y saluden. Venga, ahora yo también tengo soldado. Te vas a cagar, te vas a cagar. Vale, te voy a machacar igual. A un resto. Toma, el mejor youtuber del mundo dice, ahí va. Por supuesto, vas a tener que tapar todo en el culo. Tan bueno que decías que eras, íbamos 4 a 4. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Te dejo ventaja, pero lo mismo. Salvo. Joder, detrás me, tío. Feliz Navidad. Sé que es malo, me voy a quemar el pobre. Mira que es malo. Esto lo voy a poner tan fácil que lo sé. ¡Hala! ¡Hala! Esa de ahí, mataja anti-inocente. ¿Qué iba a caer en eso? Mira, mira, es que se pierde. ¿Dónde está? Uy, 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 ¿dónde está? Hala, me ha matado el... La puerta es un chorra y un trampero. ¿Sabéis que un pimpinelo? Es un Valhammer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, aquí. Mira, este amigo que me ha puesto el musaje. Adelante, mira, ya. ¡Oh, qué feos! Me ataca cuando estoy haciendo el retor. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Toma, premio, cabrón. Ahí tienes premio calvo. Ay, bueno. Vaca, pimpinelo. Toma. Pimpinelo, sos un podrón. De un tiro. Puto cheto. Eso no lo haces tú ni queriendo. Eres un cheto, pimpinelo. Cheto. A ver, a ver. Ah, por ahí viene. Ah, te vas a enterar. Vas a saber lo que es la maquinaria pesada. Ahí va, con el gordo. El gordo, el gordo te va a dar. Te va a dar morcilla hoy, enhorabuena. Vamos ahí, dale. Ven para acá, hombre. Ven para acá, no pasa nada. Ven aquí. Ven aquí, hombre. ¿Qué estás? Tú ven aquí, que no te va a pasar nada. ¡Ala, ala, premio, toma! ¡Feliz Navidad! Tío, que no. ¡Feliz Navidad! Ahí, con el francotirado te va a enterar. Ahí, ahí. Le voy a poner la cabeza al gordo. ¡Uy, cosquillas! ¡Toma! A ver, un tiro al cuerpo. ¡Uy, otra cosquilla! Tiro a la cabeza. ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Que no muere el gordo! ¡Ves! ¿Ves? Nadie puede con el pez. Es que eres muy malo. Es que eres malo. Ya es mi copia. No lo cojo. ¿Por qué no tiene originalidad? ¡Es un copión! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡No puedes contra el maestro! ¡A ver, el gordo este! ¡Con el scouter valiente! ¡Veas que con un taunt! ¡También es chulito! ¡Ya pegarme el golpe! ¡Tal vez sí! ¡Ah! ¡Tramposo! ¡Súper tramposo! ¡Venga, que te voy a remontar! ¡Sin pinelo sin tramposo! ¡Oh, mira! ¡Ahora que me vienes! ¡Ahora con el demo hand! ¡Mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Con la pistolita! ¡Ah, la pistola no puede ser! ¿Cómo te viste que es la pistola? ¡Este es un tramposo! ¡Sin pinelo el tramposo! ¡Para ganar! ¡Tramposo! ¡Mira, eh! ¡Por fin no ha tenido que hacer con la recortada! ¡Sí, sí! ¡Vas a cobrar! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¿Pues eso qué es? ¿Un kamikaze? Aprovechate que apenas conozco el juego, vamos. Bueno, ¿y eso qué es? No, 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 porque es un poco de lava. ¡Toma! Es que un bate de vino con cada uno. Solo puede quedar un espada. Que no sé si este es el weapon. ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡Un pedido! ¡Cérate a un down! ¿Me va a matar otra vez? ¡Uy! ¡Ander! Nada, es que se te ha metido en la cabeza a matarme con la espada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí vienes otra vez! ¡Sí! ¡A ver, pobre! ¡Uy! ¡La pistola médica no toda ni va a nada! ¡Venme acá, venme acá! ¡No se ve de nada! ¡Uy! ¡Oh, po, po, po! ¡Uy! ¡Qué tal! ¡Mala cosa el haberme elegido el doctor este! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ven aquí, no te muevas! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ajá! 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 ¡Vamos a montar una sentry ahí! Bueno, encima pones ahí un sentinela, ¿no? ¡Ajá, jáá! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Me está tronchando el doctor! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué te crees que el ingeniero no hace otra cosa? Bueno, pues se me va a caer sentinela este. ¡Toma! ¡Otro premio! ¡Un cohetazo! ¡Es que no, es que no! ¡A ver, a ver! Mientras lo reparas, te doy a ti también. ¡Sí, sí! ¡A lo mismo! ¡Mira ya! ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. ¡Al chavales! ¡Se han dado a cobrar! ¡Toma! ¡Aliente! ¡Ah! ¡Te limpienes los impigáis! ¡Ah! ¡Opigáis tramposo! Esto ya es definitivo. ¡Estamos empatados! ¡Quién haga la siguiente muerte gana! ¡Vamos! ¡Calvo empacada! ¡Te da miedo salir a la calle! ¡A ver el sol! ¿Cómo te escondes? ¡Te escondes tú, Calvo! ¡Vame aquí, Calvo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bastante la impigáis! ¡Toma! ¡Toma! ¡Calvo! ¡Que eres un calvo! ¡Pimpinela! ¡Toma! ¡No me he hecho el dole de daño! ¡Te mata con el smet! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pupo tramposo eres! ¡Pimpinelo, eres un tramposo! ¡Te he visto! ¡Te he pillado con los packs! ¡Has quitado los códigos! ¡Ah! ¡Por eso me has hecho el dole de daño! ¡Pimpinelo tramposo! ¿Sabes lo que te digo? ¡Que pido la revancha! ¡Pero esta vez con algún juego que no sepas jugar! ¡Cheto! ¡Que eres un puto cheto! Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y... Y bueno, dadle a like, suscribiros que es gratis y haz... Un mensaje... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Otro desafío! ¡Soy Pimpinelo! ¡Soy Pimpinelo el gamer! ¡Juego al centro porque no se ha jugado a juegos de verdad! ¡Soy Pimpinelo el gamer! ¡Eh! ¡Eh!